Bueno, en este vídeo nos vamos a dedicar a ver los límites de este tipo, 1 elevado a infinito. Por ejemplo, este límite, límite cuando x tiende a infinito de 3x más 4 partido de 2x más 5 elevado a x menos 1, podría ser visto como un límite de 1 elevado a infinito, por eso hay que hacer siempre los límites. El límite cuando x tiende a infinito de esto es 3 medios, si no sabes por qué, buscan otros vídeos y el límite de esto es infinito. 3 medios elevado a infinito tiende a infinito. Entonces hay que tener cuidado siempre de ver que la indeterminación es la que estamos buscando para no cometer errores. Ahora sí, un ejemplo de límite que sí es 1 elevado a infinito es el siguiente. Podemos ver como el límite de la base es 1 y el límite del exponente es infinito. Entonces aquí hay una fórmula pero nosotros preferimos seguir un razonamiento. Porque la fórmula, bueno, no se nos va a olvidar, pero si razonamos las cosas las recordamos. Así que vamos a razonar lo que hay que hacer. Hay que recordar que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido lo que sea elevado a lo que sea es igual a e. Vamos a usar ese conocimiento para empezar dividiendo. Tenemos que hacer la división para que nos quede 1 más algo o 1 menos algo. Aquí queda 1. Esto queda límite cuando x tiende a infinito de 1 más el resto partido el divisor. Ya tenemos algo que se parece a esto. Lo que vamos a hacer con el 2 es pasarlo al denominador. Muchos alumnos me preguntan que cómo es que se puede hacer eso. Es simple. Vamos a ver por qué. 1 partido b partido a sería 1 dividido b partido a. Y recordando esto se hacía en cruz. Sería 1 por a partido 1 por a a y el 1 que hay aquí 1 por b, b. Podemos comprobar cómo podemos pasar el a al denominador del denominador. Perdón, aquí se nos ha olvidado poner x cuadrado. Y ahora, para tener esto, ¿qué es lo que buscamos? Aquí lo que hacemos es meterlo por la cara. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, por la cara no. Mejor dicho, porque podemos. Ponemos esto y luego para anularlo ponemos justo lo inverso. Con lo cual, nos queda ya lo que queríamos, que era 1 más 1 partido algo elevado a ese algo. Y sabemos que el límite de eso es e. Queda e elevado al límite, cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado partido de x cuadrado menos 1. Y el límite de esto es 2, así que el resultado es e elevado a 2.